Hola, buenas noches. En esta ocasión les voy a explicar cómo instalar Gradle en nuestro Windows de forma correctamente. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la siguiente dirección, la cual también compartiré en la descripción. Entonces vamos a la página oficial de Gradle, vamos a la instalación de Gradle. Aquí nos ingresan o nos dan los pasos a pasos para cada sistema operativo, en este caso es Windows. Primero vamos a la parte de Download. Podemos descargar sólo el binario o el completo, donde incluye los manuales y documentación, en este caso descargar el completo. Empieza aquí la descarga. Esperemos que detiene la descarga. Una vez tengo la descarga, la descomprimimos, la carpeta. damos control x para cogerla y vamos al lugar donde queramos tenerla. En este caso la voy a poner en C. Aquí la voy a pegar. Ahora la tenemos acá. Vamos a lo siguiente. Acordamos esta ruta y vamos a las variadas de entorno. Aquí vamos a variadas de entorno. Aquí en variadas del sistema. Acabamos una nueva variable del sistema. La vamos a llamar Gradle Home. Aquí ponemos el valor. La vamos a aceptar. Y ahora donde está el path. Lo editamos y le vamos a decir una nueva. Donde vamos a seleccionada. Donde vamos a incluirle el Gradle Home que acabamos de crear. Más backslash bin. La carpeta bin. Y le damos a aceptar. 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 Y ahora si toda nuestra instalación quedó bien. En configuración. Podemos abrir una terminal. Y cuando ejecutemos nuestro comando Gradle menos B. Nos saldrá que tenemos correctamente configurado nuestro Gradle. Muy bien compañeros. Esto es realmente fácil. Suele seguir los pasos descritos. Y cualquier novedad, inquietud, algún problema que tengan. Me lo pueden escribir en la caja de comentarios. Y bueno señores. Esto fue todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.